Música Eso es tu penalti por la cara, no he equivocado de botón El Málaga y el Fútbol Club Barcelona Soy Carlos Martínez y mi amigo Julio Maldonado Maldini Para deleitarnos con sus apuntes en el tránsito ¡Tío! ¿Quién se va solo? ¡Tío! ¿Quién te va a dar balón? ¡Ah, vamos! Pues ahí no veía nada Anda, negro, que te quito, que te meto capa, ¿no? ¡Uy! ¡Bueno! ¿Dónde lo hace con la coletilla? Palacio, cojones, Palacio tiene la coletilla esa, ¿no? ¡Vamos! ¡Y ahora tiene sus pies la pelota sobre el otro lado! ¡Yo! ¿Qué ha hecho? ¡Es sensible! No sé si querés ¡Pues lo vea, monstruo! ¡Viva de atirado! ¡Y sigue, sigue corriendo hacia la puerta! ¡Yo! ¡Uy! ¡No hubiera el portero con la cabeza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está listo! ¡Ja, ja, ja! ¡Y por qué no la he cogido con las manos! ¡Yo qué sé! ¡Tío, qué haces! ¡Qué hago, tuya! ¡Ay, cómo va a fallar eso! ¡Es que la ha dado muy fuerte! Pero si la ha echado fuera, por arriba no la ha echado ¡Fue esta oportunidad! ¡Es complicado que la tenga otra vez! Mira, ha fallado tres disparos claros, de acuerdo Pero aún así están presionando bien Y están jugando motivados A mí me está gustando el equipo, la verdad Mira ¡Intenta superar la defensa por bajo! ¡Vaya ocasión para... ¡Eh! ¡Oye, Penerti! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y mirad en el suelo! ¡Están matando a los jugadores! ¡Ja, ja! ¡Hostia, culina! ¡El Paz es bueno! ¡La ocasión está ahí! ¡Eh! ¡No! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Me han matado! ¡Me han hecho un penalti increíble! ¡Buena! ¡El del portero tirado! ¡Pero no sabes ni cómo lo has hecho! ¡Como que no! ¡Como que no! ¡Se han quitado algo de presión! ¡Pero no tienen que bajar la intensidad! ¡Dios, pucho! ¡El penalti que me han hecho en el área! ¡Anda, anda, anda! ¡Otra vez! ¡Que me marque otra vez! ¡Sí! ¡¿Qué pasa?! ¡Tío, Málaga! ¡Estáis borrachos! ¡Como petafigo! ¡Tío, es que no pasa! ¡Tío, es un chupón, tío! ¡Solidez defensiva! ¡Ramanda en largo! ¡Ha jugado el balón entre líneas! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vacile! ¡Vamos! ¡Este partido está más igualado, ¿verdad? ¡Sí! ¡Milatera! ¿Qué hace? ¿Por qué no entra por el otro lado? ¡Mío, no ve las patas que me están dando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No queda! ¡Es que son... ¡¿Qué le pasa hoy a esto?! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Y ya! ¡Como está parado tu portero! ¡Veamos! ¡Fenómeno ahora! ¿Qué? ¡Fenómeno! ¡Y me están matando todos los adores! ¡Tú qué opinas! ¡Ah! ¡Es decir que es bueno! ¡Ah! ¡Un centro que va directo al área! ¡Yú! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Qué pasa ahí! ¡Siguí! ¡Tú te puedes creer que ha hecho ese jugador! ¡Yú! ¡Yú! ¡Le pega hacia adelante! ¡Vuera! ¡Uh! ¡Cambiaso! ¡Candreva! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No lo he visto! ¡Sí! ¡Halto las piezas! ¡¿Qué? ¡Sí! ¡Sí! ¡Buena! ¡Festuario! ¡Vamos con el segundo tiempo! ¡Debería mentalizarse de que todavía queda medio partido por jugar! ¡Es un mundo eso, eh! ¡Sí! ¡Resulta tentaduría por el partido contra la artillería! ¡Dios tío! ¡Qué importa! ¡Eso es roja, monstruo! ¡Has querido entrar con el delante! ¡Está equivocado, tío! ¡No se ha cambiado! ¡Mira, me ha hecho un penalti! ¡Me ha hecho un penalti! ¡No, el penalti ha sido penalti! ¡No se puede pasar la X o qué! ¡Fuck! ¡Es que soy malísimo para el parto, tío! ¡No, el penedio! ¡Un balón largo, buscando amplitud! ¡Avanza con el balón! ¡A ver qué le da por hacer con él! ¡Deba, Colón! ¡Gol! ¡Eso es de un golazo como el tuyo! ¡Ahora empieza un partido nuevo, eh! ¡Espero que sea uno más abierto! ¡Me lo merecía, tu cupina! ¡Tú lo sabes! ¡Esta cosa muy importante! ¡Instinto rematador! ¡Instinto rematador! ¡En los metros finales es importante! ¡Ago, tu cupina! ¡No, y no! ¡Cómo manejo! ¡No, yo le doy a la X normal, vaya! ¡Porque muchas veces me falla, ¿sabes? ¡Es que muchas veces quiero darle a un lado y le da para otro lado! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, que me ha sonado, hombre! ¡Mira, mira, mira! ¡Me ha sonado! ¡Es que soy malísimo! ¡No te lo he hecho yo que soy malísimo para eso! ¡No, encima le he dado yo! ¡Eres ni polla! ¡Una pedra que le ha metido! ¡Vamos! ¡Qué buen balón a la banda! ¡No basta con decisión! Dios, en Menda... ¡Noooo! ¡Esa en Menda corre mucho! ¡Ja, ja, ja! ¡Vacile! ¡No te lo he dicho yo! ¡Cazar una mierda! ¡Así se culmina una gran remontada! ¡Eh! ¡Pero duro que no tiene conejo eso! ¡Es bueno, tío! ¡Eh, eh! ¡Eh, que me ha frenado! ¡Oh, qué falta me ha pegado tu cupido! ¡Me ha frenado! ¡No! ¡Ah, no llega, tío! ¡Uf! ¡Uy! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay! ¡Tú culo! ¡El negro también! ¡Te me han echado chorroja, vaya! ¡Eh! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero qué haces! ¡Bueno, ahora te echaron dos o tres taquetes amarillas, ¿no? ¿Y yo cómo esto corta a tus tantos balones, tío? ¡A la X! ¡Yo le doy a la X! ¡Busca a los hombres de delante! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Po, eh! ¡Ello, eh! ¡No, me te confío! ¡No lo he llevado! ¡Eh! ¡Falta! ¡Venga, último jugada! ¡Último jugada! ¡Tío, qué haces! ¡Para callada! ¡Último jugada! ¡Último jugada! ¡Venga, sigo! ¡Hasta la cocina, sigo! ¡Gol! ¡Qué guarro! ¡Golazo! ¡Ese es el bueno! ¡Ese es buenísimo, tu cupina! ¡Sí! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Qué hace! ¡Yo cuántos minutos ha dado! ¡Yo voy a sacar el portero! ¡Saco el porterito! ¡Mira! ¡Uy! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.